Buenos días gente hermosa, bienvenida a mi canal, yo soy la Mandy y como leyeron por el título ya saben lo que hoy día vamos a hacer Hoy día voy a estar subiendo muchas encuestas a mi Instagram donde ustedes van a estar decidiendo que voy a hacer por todo el día Así que sin más que decir, simplemente partamos, ahora son las 8 de la mañana, por lo tanto vamos a tomar desayuno Y eso, así que ahora veamos que deciden por mi para tomar desayuno Ya, acabamos de terminar la encuesta del desayuno, les voy a escoger entre avena o huevitos para comer y jugo de naranja o té para beber, obviamente Y ganó los huevos con el jugo de naranja, así que eso vamos a hacer ahora Y ganó los huevos con el desayuno Ya, recién salí de la ducha, así que subí una historia preguntándoles qué outfit me pongo Te voy a mostrar los outfits que tengo escogidos Son los outfits que subí en la historia, los tengo aquí en mi cama, es como muy difícil de mostrar un outfit así Que se vea lindo, pero hice lo mejor que pude, entonces este es como un polerón Así como ovejita, muy calentito que me encanta, así muy mi onda el color Con unos jeans, entonces es como un outfit así como casual Pero un poco menos cómodo que este, que es como un bucito blanco, obviamente usar buzo y usar jeans es mucha diferencia de comodidad Que es con un crop top blanco que tengo, con cuellito un poco alto también Y este cardigan que tengo, así como suéter largo, que lo tengo hace mil años Y vi una forma nueva, así como usar los cardigans que quedan cropped Entonces, en verdad espero que escojan este outfit, pero veremos ¡Ya! Cerré las votaciones, lo estoy cerrando como a los 10 minutos Porque si no obviamente toqué vestirme y puede cambiar Pero ganó el outfit que quería Estuve en verdad muy cerca a la votación, estuve como con un par de personas de diferencia Entonces, sí, pero en verdad tenía muchas ganas de usar algo más cómodo Así que, ahora nos vamos a vestir Ya estoy vestida, me falta el puro polerón Pero me estaba haciendo el pelo, así que me lo saqué porque mucho calor Y se me olvidó hacer la historia preguntándole rulos o pelo liso Así que espero que hayan querido rulos Porque yo quería rulos Y le hice una historia preguntándole el tipo de maquillaje que me hago Que eso voy a hacer ahora Y ganó el probar algo nuevo Les pregunté si natural o probar algo nuevo Y por un momento estuvo muy cerca, 50-50 Pero ganó probando algo nuevo Así que veamos qué sucede Y voilà Este es el look que creamos Corrí riesgo, tenía miedo Pensé que me podía quedar mal porque literal improvisé Pero lo logré Y en verdad me gustó mucho Es algo como muy cool Pero igual así como simple Y como que siento que abre el ojo No sé ¿Qué piensan ustedes? Si quieren un tutorial de este look Comenten abajo Y les muestro cómo lo hice Pero eso, ya estamos listas Me hice unas colitas Para añadirle algo más al peinado Hace tiempo nomás se arrulo Pero sí Ya estamos Ya, ahora vamos camino A hacerme las uñas Las tengo horribles No me las hago hace tiempo Así que Les voy a mostrar como dos ideas que tengo Que me gustan Por Instagram Y ustedes van a decir cuál me hago Así que nos vemos allá Ya de noche Ahora se oscurece demasiado temprano Y me carga Pero Terminaba haciéndome las uñas Que ustedes cogieron Ganaron estas Igual creo que me voy a hacer las otras Que les mostré Porque Me gustaban mucho Así que Cualquier decisión Me iba a gustar mucho Pero sí Mis cestas con florcitas Y Iba a grabar Que estuve en el mall Pero Al final no encontré A lo que iba Así que fue un Fail total Pero sí Ya son las 7 de la tarde Y Voy a salir A como una junta Así que En mi historia Les subí Como el outfit Que ustedes quieren O que decidan Que me ponga Así que Eso Y ya Estamos listos Escogieron la polera Con los jeans Así que Estamos listos Perdonen por el baño Todo cochino A la mañana siguiente Ya Ahora voy a comprar Y como decía la gente Voy a ir con pijama Pero yo igual Quiero ir con pijama Así que me alegro Y me dijeron Que no me cambié Con pijama O sin pijama Uno no pierde el flow Hola Ya es el otro día Los que participaron En mi pro Saben que Mi último pro Fue hoy Ya que Ayer Yo estaba muy emocionada Por hacer este video Y tenía así como Todo un plan De qué podía hacer Y qué quería mostrar Etcétera Y al final Ayer No todo salió Como yo tenía planeado Entonces Por un segundo Pensé así como Que No No iba a poder sacar Adelante este video Mi negatividad Se apoderó de mí Y bueno Estoy con lentes Porque en verdad Es lo más decente Que puedo mostrarles En este momento Pero eso Entonces yo estaba Como muy frustrada Y no sabía Cómo sacar adelante El vlog Siendo que Como que muchas cosas De las O no muchas cosas De las que tenía planeado Pero una de las cosas No salió como Yo tenía planeado Y también me surgió Otro como dilema Cuando me fui a hacer las uñas Los que me siguen en Instagram Vieron como una historia Que yo subí Así como contando Un drama O los dramas Que me han pasado En el lugar Donde me hago las uñas Y bueno Volví al mismo lugar Porque tenía como Un descuento La cosa es que Tuve otro drama Entonces como que Eso me mató Todo mi mood Y de ahí Empezaron como Los problemas Con el video Entonces Sí Estaba como muy triste Porque no sabía Cómo sacar adelante El video Y no sabía Si tenía mucho material Etcétera Y aparte Una cosa que pensé Dije así como que En ese momento Cuando ya no tenía ganas De seguir grabando Estaba como full Mi mood Así como Muerto Dije así como Podría fácilmente Así como Seguir grabando Lo que se me ocurriera Pero obviamente Estando desmotivada Tampoco Te ayuda así como A la creatividad Entonces Dije fácilmente Puedo Tratar de salvarlo Y fingir actuar Como que todo está bien Y Hola Actuar como que Todo está bien Pero Eso es como Una de las cosas Que yo no quiero Hacer Como que Una de las cosas Que me motiva Así como Hacer video A pesar de que Como que Mucha gente Quizás Se le ocurra O no sé Es como Tratar de ser Diferente A todo lo que Se puede Encontrar Entonces No quería ser Otra persona Fingiendo La vida Perfecta Cuando en el momento No lo era así Entonces Me fluyó La motivación En simplemente Contar las cosas Como son Y Tratar de sacar Adelante el video Como Como ahora Esto lo estoy haciendo Contándoles La realidad Y bueno Quizás el video No salió Como tenía pensado Pero Puede ser diferente Quizás No es el mejor Video Como tenía Así como Imaginado Que podía ser Pero Pero bueno Me gustó mucho Hacerlo Y La idea De todo Y hacer como Que ustedes Participaran En mi Instagram Y todo Así que Igual puedo hacer Otro Más adelante Si quieren Me dejan Ideas abajo Así que eso Siento que es Mucho Más Importante O no sé Mejor Contarles Como La verdad Y dar como Esta Tipo Moraleja De De que A pesar de que No salieron Mis planes Como tenía Pensado Hay que Hay que Tratar de Salir Adelante Y Enfocarse Lo más En lo positivo Y sí Así que eso Espero que les haya gustado El video No olviden de dar like Comentar Suscribirse Y Comenten abajo Más ideas Para un video igual O otro tipo De video Y sí Me despido Chao De No olviden de dar like